Se goza mis hermanos y hermanas, aleluya, gloria a Jesús quien vive, sabemos que nuestro Dios es grande con nosotros, es el amigo fiel con nosotros, queremos cantar el canto, hay un buen amigo, es el amigo fiel sobre cada vida, gloria a Jesús. Espíritu de Dios, eres de tu lado, eres de ti, eres buen amigo fiel sobre cada vida, gloria a Jesús. Espíritu de Dios, eres de ti, eres buen amigo fiel sobre cada vida, gloria a Jesús. Espíritu de Dios, eres buen amigo fiel sobre cada vida, gloria a Jesús. Me salvo y no me guarda para ti, me salvo del pecado, me guarda descartar, no me testar conmigo hasta el fin. Espíritu de Dios, eres buen amigo fiel sobre cada vida, gloria a Jesús. Espíritu de Dios, eres buen amigo fiel sobre cada vida, gloria a Jesús. Que te amamos, que te amamos Que te amamos, que te amamos, que te amamos Que te amamos, que te amamos, que te amamos Tú eres enemigo, que eres con nosotros Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Entre tanto me preparo un volcán Gracias Señor En la casa de mi padre, mansión de lucidad Que te amamos El creyente fiel con él va a demorar Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando Cristo puedo resistir La victoria me asegura que leo mi canción Grandes cosas Cristo hecho para mí Grandes cosas Cristo hecho para mí Que quizás él no me sube Aleluya Que para los que tú te amas Te va a escuchar ese canto Que para los que tú te amas Que para los que tú te amas Gracias por ver el video Gracias por ver el video